Y tus personajes favoritos de Nick Jr. Ball Patrol, Tora la Exploradora, Bubble Guppies, las listas de Blue, Shimer, Shine, Blaze y Max. Bogotá, 24 de septiembre, Chaborro City Hall, boletas y a la venta en E-Ticket. Nick Jr. Live, baila con ritmo, te lo trae. Top Shows Colombia y Villalor Entretenimiento. Coca-Cola sin azúcar, bajo 500 pesos para que pruebe su gran sabor. La 250 mililitros ahora vale 1000. La 400 mililitros, 1500 pesos. Y la 1.5 litros, 4000 pesos. Búscalo en tu tienda más cercana y no te quedes sin probar el gran sabor de Coca-Cola sin azúcar. Es por tiempo lintado. Más info en coca-cola.com.co. Precio sugerido. Tu corazón no late. Vibra. Vuelva a enamorarse de su casa en la Feria del Hogar. Entre al app Da Vivienda Móvil y en 5 minutos le aprobamos su tarjeta de crédito móvil para comprar todo lo que quiera al instante. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.davivienda.com. Visita el stand de Medipiel en la Feria del Hogar en Corferias. Y disfruta hasta un 25% de descuento en tus productos favoritos de dermocosmética y de obsequios por compras. Estamos ubicados en el pabellón 8, nivel 1, stand 1. Medipiel. Todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones. Aprovechala por Weekend Palabella. Tus productos favoritos con unos descuentos increíbles. Además, pagando con tu tarjeta de crédito CMR Banco Palabella, te devolvemos el 100% de los intereses de tu compra a 6, 12 o 24 cuotas. Aplican términos y condiciones. Válido el 29 de agosto al 11 de septiembre del 2022. Esta es Vibra. En 104.9 FM y Vibra.co Vibra. Vibra. Tu corazón no late. Vibra.